Bueno, lo he hecho cuarenta y cuatro. Uy, madre mía, es que el nombre me va a salir. Buena, Yulen. Por favor. Por gastar, me estaba erguiendo, tío. Digo, digo, la meto según paso en carrera. No, 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 no. La ha jugado ya. Coche, coche. No, tonle caso a estos que llegaran lejos. Te cago. Sonle caso a estos que llegaran lejos. Los dos, los dos y diez y los coche, los coche. Yo no leσα a ver. ¿Dónde estaríamos nosotros con esto? A ver si se creó un poco. Ahí va, vamos. Ok, ahí go me Voy a caer archers Eh, ahí go me No he visto nada ¿Quieres ver? Vivi, vivi ¿Por donde? Por... ¿Tonal? ¿Por mí? Por favor, macho 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 Muy bien, por favor Un punto Un punto Un punto fey Un punto fey Un punto fey Ya vamos a entrar, pero ¿cómo le he dado? Ya, ya lo sé, ya me ha dado cuenta de eso, Jerry. Si te rusen, avisa, ¿eh? Ok, voy. ¿Te apañas, Jerry? No, no. ¿Sí? No, no, no. ¿Me bañas tú? No, no, no. No, que esta mierda que es. Toma, ayuda. ¿Qué? ¿Dónde estás? Te la cambio. Vale, vale, vale esto. ¿Qué? Puedo ir a B. ¿Yo voy a B? Voy a B. Voy a B. Voy a B. Voy a B, por favor. no no no, no no, no, no he reactiona un lanzo un lanzo un lanzo un lanzo un lanzo un lanzo otro lanzo por qué te estás en la ciudad? No lo he visto así. Corta a Jerry. Ah, joder. Long. One long. They are in short. Ah. ¿Vas a salvar? Safe, safe. ¿De dónde me ha venido, tío? Terusel. Lo que te decía a Jerry era que tú como apuntas no es que yo, que te quedas cubriendo blitz. Pero tú llevas mira, y yo no. ¿Eh? Que tú llevas mirilla para cubrir mirilla, mejor ir con agua o mirilla. Ya, pero tío, yo decía que por si entraban por B nos podían fusilar ahí. Estoy muy escondido, ¿eh? No sé. ¿Qué te dejará aquí o no? No. ¿Te entran? No. Seguro. 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 ¿Y ahora qué? Entra, entra, entra en B Quédate en B, tú Tienes que entrar Si no eres de nena, tienes que entrar tú Aunque dejes medio Aunque dejes medio Claro, es mejor subir el punto que no un sitio para entrar en el punto Go in, come on 1B3 Uy, vaya Ahí no sabía qué hacer Jerry Porque quería que estaba entrando por mí también Pero sí ¿Compramos, no? Si me maten a mí en punto Tú tienes que ir a cambiar el sitio Ya, supongo que sí Supongo que no ¿Qué decir? ¡Estoy con 380! Sí Fuck yo ¿Cómo que viene? Long Merda, tío Deja de ir 3A Por favor Por favor ¿Cuánto? ¿Estás mirando en tu cuarto? No, 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 el pabello Si no era ahí, el D No, 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 la pabello No, el D No, el D No, el viernes Esto no lo sufrí ¿Cómo que no? No, el D ¡Ringo! ¡Ringo! ¡Pasaba a puntos, Jerry! ¡Buen trabajo, chicos! Por favor, párate, porque tenemos que cubrir uno a medio y uno a otro. Yo tengo equipo, pero bueno. Yo soy más chulo. ¿Me voy al medio? Vale. Sí. Yo soy nuevo aquí, es muy malo, ¿eh? Tranqui, pero igual. Yo también soy muy malo, tranquilo. Cuando muráis, dad información y listo. Vale. Tengo los que pasan a corta y se acabó. Un monc, dobles puertas. Dos, ¿no? Uno short. Dos short. Dos. Nunca dejes de mirar a corta. Uno arriba, ¿eh? Otro más corta. Se han matado al de guarda y al rey. Se han matado a uno, sí. Lo ultan él. Me he tirado suave a alguno. Sí, sí, sí. Voy yo, voy yo, voy yo. Déjame, déjame. ¿Por qué? Me estaba rotando. Está en B. Qué malo soy, qué malo soy, qué malo soy. Qué puta chorra, tío. Vale, está bien, está bien, venga. Ah, qué malo soy, tío. Qué pasada. Me he quedado en medio entonces, ¿eh? Sí, vale. Yo me voy a alargar. Pero... Mirad en una posición y no cambies, ya está. Nunca dejes de mirar corta, ¿vale? Ok. Si te van a entrar en medio, a besa. Ok. Vete, vete, métete en la puerta. Que si lo entran por medio, que lo puedas cubrir rápido. Dos larga. No, que te quedes en la puerta. Ya, vale. Pero mirando a túnel. Dos cortos. Sí, mirando... Bueno, mira a medio. Tres cortos. Tres shorts. Último, el túnel bajo. ¿Cómo entramos ahí, Jerry, ahora? ¿Dónde? Han entrado tres a corta. Bueno, deja luz. En el punto de A, de momento hay uno de los monstruos. Explosaron, me hice. Buenísimo. Buenísimo. ¿Eso? ¿A dónde? Túnel. Chiga mit. Bueno. Buenísimo. Buah, de lujo tío Está bien ayudado eso es He jugado un poquito mal, pero bueno He echado la de ayudar, que siempre es buena Same ¿Tiro frag? No, tiro... Tiro flash eh Ojo Avisa de las flashes y los humos en mid Ya, uno larga Un mid Bump short One short Tiro Vamos, miss Uno short arriba, uno short abajo Tiro Tiro ¿Igual? Igual, siempre igual Ok Estoy mirando mid, vale, también Yari, si ves esto, avisa Flash o mid, eh Humo CT Humo mid Intento que vienen Maid arriba Short, short I'm not looking short No puedo mirar cortado a Yari No puedo mirar cortado a Yari Puta madre tío, uno larga Buen ruso, buen Bombis, bombis Te da como una en corta Salto solo Salva, si puedes, salva No puedo, los tengo aquí No puedo, los tengo aquí Ahhhh, rest win Lo que... Lo que ya tío No se han entrado dos por mi Si Yo voy eco Muy bueno Puedo ir a B, por favor Como? Puedo ir a B una vez Una vez vez Merci Vete, vete, vete Dos largas, eh No todos No, todos No, alguno Tenemos dos largas Amarillo, no has visto la bomba No tengo más Estabas que en donde estabas One tie Naranja, busteame, busteame Naranja ¿Qué? Quieto tú, loco Quieto Naranja Hostia Uno corta Que si naranja, yo Si, ya has pasado de mi No me he dado cuenta tío, lo siento Cuidado corta Me han pasado, me han pasado Mira a Larga 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 Mira ahí No me agrietas tú, loco Porque... Me quedo medio Me quedo medio Caricho Me quedo medio Me quedo medio Vete de amarillo ¿Dónde voy? Conmigo 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 Venga ya tío Uno en Larga, macho Tota si quieres tu amarillo Me quedo yo Vale, bomba larga Vamos todos Vale, bomba larga Vamos todos Vale, bomba larga Vamos todos Buena ¿Dónde están? Bomba larga Estoy entrando por doble puerta, eh? Mid, mid Mid Por favor Si, si, me ha matado Oye, me ha matado a mi Me ha matado a mi Me ha matado a mi Seguramente Está ahí ¿Dónde? ¿Derecha? En medio, en mid Yo estaba Bomba está aquí Vamos a jugar tiempo Cuidado por corta, eh? Me ha cambiado el PP No piques, métete en punto de A Métete en punto de A Métete en punto de A ¿Rack City? Sí, por ejemplo Juega a tiempo Juega a tiempo Sigue Sigue en medio Seguramente a lo mejor la salva Ese la va a salvar No Tú mira larga Amarilla Mira las dos puertas No, pero ya está haciendo bien Que te está mirando CT también Se te viene por CT Se te conozco Una cosa, que es el motel Sois vosotros Nada, nada Ringo, ¿tú qué eres? Chapa Chapa ¿Eh? Chapa Acá No, con esta cuenta de los tres La mía soy chapa Chapa Amigo Renku es global Estás borfeando, así que... Mentira Tío Tío, por ir a responder te me ha matado a Jerry Que lo sepas La tuya Tres largas, creo Ahí está, es que en verde Sí Wow Bueno Bueno One more One more One more ramp Close Close Estaba en rampa, eh Uno Salva, salva, salva Vete Corta, ¿no? Vete, vete, salva Vete ¿Cómo sabías Jerry que lo iba a mirar en corta? O sea, en caja Porque siempre miran al otro lado de la caja Es que, ese estaba, o sea, ha estado muy cerca tuya, ¿no? Con alto Pero porque ha saltado para la derecha de la caja y para Z ¿Tú que vas Jerry? ¿Ve? ¿O GOMIX? No somes, amarillo No somes, deja que entren Tienes que meter bombos Y mierda, si no Ya va Este es el honor del Dere Además Nos da Es larga, ¿no? Si ¿Es larga? Tres larga, tres larga Cubre un medio Cubre un medio, por favor Vale, vale Estoy yo Y una vp Hay nadie tirándolo ¿Dónde me cogeron? Por detrás, hijo de mi vida Claro, yo he empezado a cubrir medio, ¿sabes? ¿Dónde voy? Con que se, donde te de la gana Azul, está en todo de nada Y ya, ¿y qué hago? Nada, tranquilo, relax Estoy como el culo, ¿no, Jerry? ¿Eh? Estoy como el culo Sí La verdad es que sí ¿Dónde me meto? No lo que sea Quédate aquí Agáchate y mira al suelo Agáchate y mira al suelo ¿Ah, sí? Sí Pero mira al suelo Si miras al suelo, no se te ve la cabeza Me apana con algo aquí Dejadmela Que se vaya la veo que se vaya para ver, por favor a ver aquí ¿qué van a ir de nuevo? 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 no se sigue tenéis la bomba, tenéis la bomba tranquilos Sobre el medio, sobre el medio uno Voy yo Voy yo mirando el puno, ¿no? Jerry Jerry, ve, va por el medio Se está acercando por, creo, ventana Tengo otro medio, eh Buena, 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 buena Esta gente es más mala que los de antes, eh Jerry, amigo Jerry no me quiere Pushamos B sin parar Pero digo que sí Vamos, tope ¿Qué dices? Todos juntos, sin parar, todos juntos Si queréis, dejadme a mí primero, poder siempre empalmarla No, pero vas detrás No, 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 no No, no, no No, no No, no No Vale, vale, bueno Perdona 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 No se le tanquear, tío, yo Hecho de héroes No, no, no Otra igual, otra igual No, no, no No vayas, no vayas, no vayas Avisad si flasheáis Avisad si flasheáis No, tú entras en flasheis No apareáis en la puerta No, no, no No, no Corta No me toca, ya Ahí, estoy long, ahí Corta Lleva mocha también Arca último Lleva a dos y al último silencio Tira a lober me tuve Eh, ya ahorita he dicho que voy a bajar mi rendimiento, ¿vale? Para tirarla ¿Por qué? Porque voy con AK, no con Call of Bueno En turno silencio Silencio ya Vale, tira, que ya no ha caído todo Ahora, ¿qué hacemos? Corta a uno, aguantar el humo y dentro a C3 ¿C3? C3 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 No sé dónde estoy, Jerry ¿Me ha ido esto? You need me, you need me, you need me Get the time you were here But.. I didn't know where am i was Buy a casa and things like that It's called with aracas Where are we? Esper000 Now I'll take care of yourself ¡Uno bello! Intentamos ir largos si podemos Doble flash Doble Pasa la puerta Uno por detrás No hay uno por detrás Me quedo Viene por detrás Una suerte Hay dos suerte La lista limpia Corta el pa' larga Uno corta Uno corta y una larga ¿Puedes estar allí? Corta ¿El tío está en corta? ¿Qué? Vale Tengo... estoy en larga, ¿vale? Me quedo aquí, ¿no? He estado larga Tengo PP Tengo PP ¿Tienes Jerry? Sí, 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 tengo yo Pues soy la putada, tío Porque yo con un PP soy veneno Intento abrir Intento abrir un larga ¿Intentas abrir? Larga No tengo buen spawn, pero... Piqueo yo Y cuando muera yo Pas tú No voy a picar pa' morir Piqueo yo No, no voy a psiqueo Yo creo que lo voy a apelar Se iss... Leo va a pr Doctor Tira, tiraron Me has liado ya, macho Ya, ya lo veo ya, pero muy liado, eh Ahora contraemos, te metes con la de Borch Un entune, eh, se va el Borch El Borch yo se ha ido A ver, tío, ahora que vengo pa' aquí, pa' tu cuerpillo ¿Qué hemos estado esperando, cabrón? Ya, ya lo siento, tío Yo no te perdono, eh, Pedro, yo no te vuelvo a hablar Aposta ya al vivo y yo no lo he hecho Sí, sí que lo has hecho Te conocemos ya, Pedro No, es que te juro que Me iba a... Larga Y no hemos quedado, pues mira La una y media Es muy tarde, es muy tarde Sí, me ha dado tiempo a llenar a subir ahora y todo No, no, que mentira A Borchamos hay que le pasar ahí conmigo, pero... Qué pasada, tío No es tarde Sí, sí Por eso se ha ido tinteado el Borch ¿Qué? Si no huele nada Qué porrón y qué porrón Pa' que vuelvas No, no No, no No ha sido muy convincente, eh Y en el alto, sí Madre mía, lo que me he hecho aquí en larga, loco Uno más larga, el último larga, el último larga Sí, ya lo tiene a uno, ¿no? Sí, muy malo, tío No, no No, no Se ha ido a aceptar los cambios al lugar de leyenda Claro, sin más Ahí van Qué raro, Borch El que dios Pa' acá Mecho, lecho, lecho Que llene, que llene Pico yo mismo, Jory Tú vas larga, porque Venga. 1B, 1B. 2B. Vamos, amarillo. 1B, 2B. 1B. Puede que miss o larga con nada. O sea, con AWP. Cuidado, ma caray. Por fin puedo comprarlo, tío. La ultima. ¿Puiste o larga? Está que no hay. 1B. 1B. Espera, te digo los que van. Vamos, un A-B directo, un A-B directo. Vamos, va. ¿Cuántos? 1B, va. Tirar, tirar. Solo 1. ¿Qué? No. 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 ¡Bate! ¡Fuu! Se han flashado a punto Trae, trae, trae Se han punto ¡Fuu! 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 Bueno gente, pues esto ha sido todo No se que tal se les oirá a mis compañeros en TS No se si eso irá muy alto, muy bajito Pero bueno La primera mitad del mapa bastante bien La segunda mitad ya un poco peor Porque con el AK soy veneno Y con el AWP y bueno En general muchas cosas que mejoras Pero eso, espero que os haya gustado Y hasta la próxima